Grupo Informativo AMSA presenta Hola que tal, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este su programa Globo Cultural Nos da mucho gusto, buen provecho para los que están por ahí en la mesa para saborear sus riquísimos alimentos Hoy está con nosotros el maestro Pedro Gregorio Ramírez Olmos Presidente fundador de la Escuela de Preparación Física y Marcial Dragón Rojo Maestro, muy buenas tardes Buenas tardes señor, agradezco su fina atención de tenernos como invitados aquí en su programa Nos da mucho gusto de que hayan aceptado la invitación Gracias Vamos a iniciar con este comentario Háblenos por favor del Seminario Mundial de Artes Marciales Sí, cómo no Mire, este es el cuarto seminario que nosotros organizamos aquí en la ciudad de Bojopan de León Oaxaca Pues ahora sí que con mucho orgullo puedo presumir de los expositores Porque son maestros que nos visitan desde Corea del Sur Y son representantes y practicantes del equipo Tigres de la Universidad Nazaret de Corea Ellos vinieron a hacer un gran desempeño con nuestros jóvenes Afortunadamente logramos reunir más de 100 seminaristas Y pues el trabajo fue de excelencia Estupendo el cuarto seminario Mundial de Artes Marciales Este se llevó a cabo acá, ¿en dónde se llevó? Se llevó aquí en el Auditorio Municipal Que conocemos todos como el Auditorio del Bicentenario Ahí lo llevamos a cabo Vino el gran máster Euguan Par Cinturón Negro Séptimo Dan Vino también el profesor Seoc Cinturón Negro Tercer Dan Y el profesor Wong Cinturón Negro Tercer Dan también Quienes dirigieron de una manera Excelente El desarrollo de este seminario Tratando puntos muy importantes Como fueron La preparación física actual Básicos Formas Rodadas Caídas Defensa personal Y cerraron con una exhibición De muy alto nivel Con patadas extremas Y rompimientos extremos ¿Quiénes participaron en este seminario? Aparte de los grandes maestros Que estuvieron presentes Ellos impartiendo el seminario Pero en asistencia Mire La invitación fue abierta Y afortunadamente Tuvimos muy buena respuesta Comenzando lógicamente Por nuestros propios alumnos Asistieron Los alumnos Los papás Incluso abuelitos De los alumnos ¿Sí? Y pues público interesado Y eso hizo Una situación Pues muy emotiva Porque usted podía ver Niños, jóvenes, adultos Incluso personas de la tercera edad Participando en este seminario Sí, pues Qué bien que se esté Dando esto Acá en nuestra ciudad De Guajuapan Y sobre todo Por la escuela De artes marciales Dragón Rojo Que ha sobresalido No digamos A nivel estatal Sino a nivel nacional Y ya nos estará comentando Cómo va el proyecto A nivel internacional Claro que sí Maestro Maestro Ahora coméntenos algo Algo, perdón Acerca de la celebración De la 26 Copa New Day De artes marciales Sí, mire usted Esa Copa Como ya lo acabamos De mencionar Ya tiene 26 años Que se celebra Nosotros iniciamos Esa Copa Afortunadamente Con el pie derecho Porque en el 5 de diciembre De 1992 De 1992 Nos visitaba La selección De Guatemala Centroamérica Y ellos de una manera Muy, muy, muy Cordial Este Aceptaron participar En esta Copa Y pues Me llena de orgullo Decir que con Alumnos de aquí De Guajuapan Y apoyados también En aquellos tiempos Por algunos seleccionados Del Estado de Puebla Alumnos del profesor Eduardo Martínez Este Le ganamos a la selección De Guatemala Sí Tuvimos ese Pues ese primer Divilegio se puede decir Porque los centroamericanos Son muy aguerridos Para el combate Y más sin embargo Aquí los Los derrotamos Sí Y de ahí a la fecha Pues nos han seguido Apoyando Pues este Otras escuelas Amigas de Pues de nuestra misma Organización La WTF Y en esta ocasión Nos apoyó El Profesor Jonathan Araujo De La Escuela Todopoderoso De Oaxaca Capital Nos apoyó también El profesor Armando Hernández De Orizaba Veracruz Con su Escuela Excelencia Marcial Y el profesor Raúl García De Unión Taiwando De Tehuacán Y lógicamente Pues la Escuela Anfitrión A nosotros Y pues Sin presumir Volvimos a retener La Copa Aquí en Oaxaca Gracias de Todas las formas A los profesores Que nos vinieron a apoyar Si esto es tocante A la Copa Ñudé A la Veinteseava O a la Veintiséis Para ser más exactos A la veintiséis Copa Ñudé De Artes Marciales Esta Esta celebración Cada cuántos años La realizan La realizamos Cada año Cada año Así es Este Y bueno La La Escuela Dragón Rojo Ha mantenido La Copa En alto Durante Varios torneos Durante los veintiséis años Este La hemos Este Retenido Lógicamente A los profesores Que nos visitan Pues este Pues los Los tratamos bien Sus alumnos Se llevan sus trofeos Sus diplomas Por participar Si les damos también Pues un trofeo A los profesores Que nos Hacen el El honor De asistir A nuestro evento Pero este Pues imagínense Ya veintiséis años Con la copa ¿No? Así es Si quiere decir Que pues le echan Todos los kilos Y sobre todo Los mixtecos ¿No? Que somos bien Aguerridos Y le echamos Todos los Los kilos Para Para triunfar Pues fíjese Que la verdad Si yo me siento Orgulloso De mis alumnos De aquí De Guajuapan Y de algunas Poblaciones Circunvecinas Porque Pues tienen Esa clase De coraje Que se necesita Para esta disciplina Marcial Interesante En la Actualidad Maestro ¿Cuántos Alumnos Están yendo A esta A recibir Esta instrucción? Pues mire Este No tengo por qué Mentir Aproximadamente Somos Este Son 15 alumnos Los que yo tengo Ahorita Con los que hemos Estado trabajando Pero la verdad Hemos estado Obteniendo Muy buenos Resultados Desde siempre Si excelente Y lo que acaba De manifestar Tener La copa Año con año Y bueno No se la han podido Llevar No Ojalá y no Ojalá y no Si maestro Hacemos una pausa Y en esta emisión Escucharemos temas musicales De Georgina Meneses García Geo Meneses Regresamos en su programa Globo Cultural Esta tarde Muchísimas gracias Por acompañarnos Buen provecho Nos da mucho gusto Hoy en cabina Estamos platicando Con el maestro Gregorio Pedro Gregorio Ramírez Olmos Él es presidente Fundador De la escuela De preparación física Y marcial Dragón Rojo Y bueno Estamos acá Muy contentos Hablando de artes marciales Ahora por favor Maestro Háblenos De la escuela Denos datos Por favor Acerca de De la escuela Dragón Rojo Si miro La escuela Dragón Rojo La fundamos El 2 de enero De 1982 Y hoy Nos encontramos Ubicados Pues Donde iniciamos En la calle De Morelos Número 42 Ahí Ahí se dio Inicio La escuela Y hoy Pues Estamos otra vez De vuelta En nuestro En nuestro domicilio Nuestra intención Es apoyar a niños Y jóvenes Personas adultas También si se interesan A todas las edades Y nosotros lo hacemos De una manera Poco lucrativa Tratamos de Realmente De Que sea una cuota De recuperación Prácticamente Lo que cobramos Pues para el mantenimiento De nuestras instalaciones Pero el objetivo Principal es Promover A los jóvenes Pues A eventos De carácter Nacional Internacional Y por qué no Mundial y Olimpiada Porque tenemos El talento Aquí en la Mixteca Para lograrlo Si Así es Así es Maestro Alumnos Que han sobresalido Que han continuado En este deporte Pues mire Este Podría yo nombrarles Pues muchos Afortunadamente Pero ahorita Le puedo nombrar Pues a los que Están todavía Vigentes con nosotros Tenemos el caso De la alumna Dana Geray Zapata Hernández Ella fue Medalla de oro En los Juegos Premundiales Del 2013 Y fue Medalla de plata En los Juegos Panamericanos De Querétaro También de ese Mismo año 2013 Así también Tenemos a La alumna América Adaya Vera Fue también Medalla de plata En los Juegos Premundiales Y este La alumna Noema Vera También medalla De bronce En los Premundiales Tenemos también El caso De el alumno Oscar Oscar es un Competidor Sobresaliente Fue medalla De bronce En los Juegos Premundiales Y medalla de plata En los Panamericanos De Querétaro Medalla de plata En los En el torneo De aniversario De los 45 años Del Taiwondo En Puebla Y pues así Le puedo Nombrar Profesor Muchos alumnos Algunos dicen Es que has tenido Suerte Porque te han Llegado Buenos Pero de cualquier Forma Hemos Obtenido Y dado Buenos resultados Con todos Los alumnos Que han estado Conmigo Si Que sucede A veces Cuando Bueno A veces Los papás Somos un poco Así O también El público A veces Es muy drástico En esto Mencionándolo Así sanamente Si el niño Es campeón Es que el niño Es bueno Le echó todos los kilos Y a veces No se reconoce El trabajo Del maestro Pero lógico Que el maestro Es el que le inculca Todo aquello Toda la instrucción La recibe Del maestro Si ya sabe Usted que hay Una frase Que dice Que la derrota Es huérfana Y el éxito Tiene muchos papás Exacto Pero en el caso Yo con Muchísimos años De experiencia En esto Ese tipo De comentarios A mi No me afecta La verdad Este Porque le he demostrado A Guajuapan Y pues A mi país Que Pues de que están Hechos Los guajuapeños Muchos Muchos De los alumnos Que llegan Conmigo Ni ellos mismos Saben De que son Capaces Entonces Nosotros Tratamos De darle La dirección Adecuada Porque el Taekwondo En este caso No solamente Son golpes Y patadas Si no es Una disciplina Mental Física Y por qué no Decirlo También espiritual Si En donde Muchos de nosotros Encontramos Este Pues Ese Término Medio Que Que siempre Buscamos Entonces Yo en lo Personal Estoy muy Agradecido Con las Artes Marciales También Estoy Agradecido Con Pues con Mis paisanos Los guajuapeños Porque Siempre he obtenido Buenos resultados Yo soy de la Opinión Que Que no Necesitamos Que venga Un maestro De El distrito Federal O De Puebla Para Para lograr Buenos campeones No Nosotros También somos Muy buenos Y Yo creo Que lo hemos Demostrado En estos años De trayectoria Porque yo he tenido Campeones Centroamericanos Panamericanos Intercontinentales Internacionales Y lo he logrado De muchos años Atrás Con gente De escasos Recursos De algunas De nuestras Poblaciones Circunvecinas Y pues lo que Hoy día Algunos Están Empezando a hacer Pues nosotros Ya lo hicimos Hace mucho tiempo Si Imagínense Ya muchos años Con la Con la escuela Y sobre todo Esa inmensa Satisfacción Por todas Aquellas Medallas Que se han Obtenido No solamente Aquí de manera Local Sino Han sobresalido A nivel Nacional A nivel Internacional Imagínense Si Así es Y le vuelvo a repetir Pues gracias A los papás Porque pues Los papás Son una parte Fundamental El profesor Este Euguan Par Nos decía En el En el seminario Somos un triángulo Papá Papás Perdón Papás Niños Y maestros Si un punto De ese triángulo Falla Pues ya no funcionan Las cosas Si así es Así es Ojalá Y muy pronto La sociedad De Guajuapan La región Mixteca Reconozca Esa gran labor Que usted Está haciendo Y sobre todo Poner en alto En el podio Más alto A A los mixtecos Fíjese Que No puedo Hablar mal En ese punto La gente Si Afortunadamente Profesor Nos ha Nos ha Reconocido El esfuerzo Y el trabajo Y pues yo me siento Orgulloso De eso En 1997 Mi alumna Betsabe Silva Vázquez Obtuvo el primer Premio Municipal Con su participación Precisamente En los Juegos Intercontinentales En Veracruz Ella también Ya había sido Competidora En los Juegos Panamericanos Y después Afortunadamente En el 2004 Yo obtuve El premio Municipal También del Deporte Aquí en Guajuapan Ya me habían dado Algunos otros premios A nivel nacional Incluso tuve Lo digo Con mucho respeto Porque en aquellos tiempos Era nuestro Mandatario Licenciado Salinas de Gortari Y el señor Piña Olaya Me entregaron El galardón Al mérito Deportivo Hago el comentario Como nuestros Representantes Legales Este Pues de nuestra República Mexicana Si Nada más Sin hacer Ningún Otro Comestario Político Si Este Pero si He tenido Esa suerte Pero Cuando me Me entregaron El premio Municipal Me Me Dijeron Que Que se Sentía Entonces Pues la Verdad Yo me Sentí Más Orgulloso De Tener El premio Municipal Ahora sí Que de Guajuapan Que del Galardón Al mérito Y otros Premios Que me Dieron En Centroamérica Imagínese Que bueno Que bueno Que se ha Reconocido Su Su Trabajo Y Pues que Recientemente Todas Estas Personas Como usted Merecen Un Y que se dé a conocer Este tipo de evento Porque necesitamos Reconocer Todos los Guajuapenses Todos los Mixtecos Estas Labores Tan importantes Este Trabajo Tan arduo Y sobre todo Lo bien que hablan De 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 los Mixtecos De la región De De la ciudad De Guajuapan Del municipio De donde sea Allá En otros ámbitos ¿No? Que De donde vienen Pues venimos de Guajuapan De León Oaxaca O vengo de la Mixteca Oaxaqueña Es una gran satisfacción Claro que sí Profesor Este Yo tuve la oportunidad De participar En Guatemala Con el equipo De Guajuapan En Belice En Honduras En Nicaragua Incluso en Puerto Colón Panamá Y siempre hicimos Un buen papel También competimos En Bronzeville Y Macal En Texas Y también hicimos Un buen papel Tuve la oportunidad También de que Uno de mis alumnos Adrián Peral Ganar el selectivo Organizado por El profesor Alejandro Juárez Para que este joven Fuera A Corea A entrenar Tuvo la oportunidad De estar 45 días En Corea Entrenando Ahora sí que Con los meros Meros jefes En el Kukiwon Y para mí Pues eso es Muy importante También el Competidor Rodrigo Peral Tuvo la oportunidad De participar En Canadá En Quebec Y también Y también hizo Un muy buen papel Cuando el intercambio México-Canadá Fue una medalla De oro Entonces Esto que estoy diciendo Pues yo tengo pruebas Oficiales Documentos oficiales Con los que puedo Responder Y pues no son palabras Nada más Son hechos Sí Sí, claro Imagínense Los que pasamos Y vemos la escuela Ahí las instalaciones De Dragón Rojo No nos imaginamos Hasta dónde se ha llegado Con los alumnos Hasta dónde se ha triunfado Cuántas medallas Se han obtenido Y qué bien que nos esté dando Toda esta información Que este público Guajuapense Y mixteco Pues están escuchando Todos estos datos Y bueno Muchísimas gracias Por aportar todo A los mixtecos Hacemos una pausa Y regresamos Buen provecho Regresamos en su programa Globo Cultural Esta tardecita tan bella Buen provecho Estamos muy contentos Platicando con el maestro Pedro Gregorio Ramírez Olmos Presidente Fundador de la escuela De preparación física Y marcial Dragón Rojo Maestro ¿Qué nos comenta Acerca de los últimos torneos Donde han participado? Sí, mire Este Los últimos torneos importantes Como ya lo comentamos Hace un ratito Fue el premundial Y panamericano Del 2013 De ahí tuvimos Otra participación También ya lo dijimos En el torneo de aniversario De los 45 años Del Taiwondo en Puebla Y últimamente Fuimos al Torneo Precisamente en Orizaba De excelencia marcial Donde obtuvimos Cuatro medallas de plata Y pues ahorita Nos estamos preparando Este año del 2016 Pues lógicamente Para uno de los torneos Más fuertes Que organiza Se organiza Aquí en Puebla Que es el Schalinger 2016 También tenemos Este La idea De Bueno No la idea Perdón Sino el compromiso De que en los eventos Importantes De este año Estemos participando También para seguir Representando A Guajopan De una manera digna Si Y quien nos comenta Acerca del Panamericano De 2013 Mire En el Panamericano Del 2013 Yo participé Con seis alumnos Normalmente Las chicas Mixtecas Son muy valerosas Y las dos medallas De oro Fueron En la rama femenil Si Este Y ahí tuvimos Otras dos medallas De plata Y dos medallas De bronce O sea que De los seis alumnos Que fueron al Panamericano 2013 De Querétaro Pues los seis Ganaron Dos Dos en oro Dos en plata Y dos bronce Entonces pues Nuestro nivel Competitivo Es bueno Es alto Si claro ¿Cuál ha sido Su mayor satisfacción Al obtener Todos estos logros? Pues mire Mi mayor satisfacción Es demostrarle Ahora sí Que Mis paisanos Vamos a decirlo así Cariñosamente Que nosotros Los guajopeños Lo podemos hacer Y lo podemos hacer bien Y este Y los resultados Pues hablan por sí solos O sea Mucha gente piensa Que Para lograr una medalla De esas Hay que irse A estudiar A una escuela De Puebla O del Distrito Federal O de Monterrey O cosas así Pero no Aquí tenemos El conocimiento Y la preparación suficiente Y damos esos Y damos esos resultados Que bien Que bien maestro ¿Cuáles son los objetivos De la institución? Los objetivos son Continuar Este Impulsando A los niños A los jóvenes Pues Para que sigan Ese ejemplo De los compañeros Que van adelante Que ellos vean Que no es imposible Que sí se puede También hago La invitación A los padres De familia Para que Que sean Pues Una sola Una sola parte Con sus hijos O sea Que también ellos Se involucren En En la disciplina Aquí en nuestro país Tenemos una organización Muy fuerte Que de hecho Fue la que trajo El arte Marcial Del Taekwondo A México Y ellos siempre Han sido Por qué no decirlo Un modelo a seguir Entonces ¿Qué hace Esa organización Exitosa Pues involucra Al niño Al papá A la mamá Al abuelito Al tío Pues para que Que todos sientan Y entiendan ¿No? El arte marcial Cómo se vive Y este Y yo hago La invitación Igual a mis paisanos Para que Para que se integren Yo invito A las personas adultas A que practiquen Esta disciplina Que es muy bella Y es para todas las edades El profesor Moon Como le llaman Cariñosamente En nuestro país El padre Del Taekwondo Decía Este Es que No te hagas Al Taekwondo Sino que Haz El Taekwondo A ti Acomódatelo A ti Disfrútalo Siéntelo bien Ponte cómodo Para disfrutar El Taekwondo ¿No? Y el Taekwondo Pues no solamente Es el aspecto deportivo Que nosotros conocemos ¿No? Sino que es mucho Es preparación física Es defensa personal Son formas Son disciplinas De exhibición Y es para todas las edades Y Nuestra organización Por ejemplo Nuestra Federación Mexicana De Taekwondo Es muy fuerte Y es reconocida A nivel mundial Y sobre todo Estamos afiliados A la Federación Mundial De Taekwondo Que es la Federación Madre La que rige Juegos Panamericanos Centroamericanos Olimpiadas Mundiales Y pues Todo Todo el mundo Reconoce La calidad competitiva De los mexicanos Dentro de la disciplina WTF Hemos tenido Grandes campeones Y nos sentimos Orgullosos de eso No pues Que bien Como no Y Recalcando en esto No hay edad Para los que tenemos 50 y más O los que tienen 60 Como usted lo mencionó Pues se pueden adaptar La edad no cuenta No, la edad La edad no cuenta O sea El Taekwondo Es como el amor No tiene edad Eso Así es Exactamente Pero por favor Maestro Denos sus datos Los datos De la escuela Donde podemos Recibir mayor información Número telefónico Páginas Etcétera Por favor Este Si Permítame Si Si Buenas tardes Mire Nosotros nos ubicamos En calle Morelos Número 42 Si Colonia Centro El número telefónico En el que pueden Obtener más información Es 953 123 3991 O 953 540 3208 Nuestra página Es Dragón Rojo Nos pueden seguir En Facebook Como Pedro G. Ramírez Solmos Y nuestro correo Electrónico Es Dragón Rojo 82 16 Arroba Hotmail Punto com Muchas gracias Por favor La dirección Otra vez De la institución Es Calle Morelos Número 42 Colonia Centro Muchísimas gracias Bueno y recalcamos No se necesita Determinada edad Ni que Tenga Condición física Excelente Para participar Ahí se le van a dar Todas las técnicas Necesarias Así es Profesor Ahí les vamos Este Nosotros le A Adecuamos Su plan de trabajo A mí me gustaría Y me daría Mucho gusto Que las personas Como usted dijo De 40 De 50 De 60 De 70 Se interesaran En esta disciplina Y yo estoy En la mejor disposición De darles Todo el apoyo Que se requiera Sí Muchísimas Muchísimas gracias Maestro Y Tanto hombres Como mujeres Hombres Mujeres Niños De todos Yo Yo recibo Niños Desde los 3 años Tengo un programa Especial Que se llama Pre-Taiwondo Algunos le llaman Taiwondo Kids Lo correcto es el Pre-Taiwondo Y recibo niños De 3 a 5 años Es un programa Oficial Y exclusivo Para esos pequeños Lo mismo para Algunos dicen No es que ya tengo 50 años Y a lo mejor Me da un infarto No También hay un programa Especial Para las personas Este De 40 En adelante Así es Claro Hay ejercicios previos Etcétera Pues usted es un gran maestro Ya reconocido Ya a nivel internacional Por lo que nos ha Nos ha comentado ¿Cuáles son los proyectos Que tiene La institución? Pues mire Ahorita los proyectos Que yo tengo Es formar Un grupo De alto rendimiento Eso Pues eso Si es De niños Y jovencitos Para que Sigamos Manteniéndonos En el mejor nivel Esa es Mi mayor Ahorita Prioridad Formar ese grupo De alto rendimiento Invito por este medio Si usted me lo permite A niños y jóvenes Que se quieran Este Pues ahora si Que apuntar Vamos a decirle Así sencillo Apuntar al programa Y estoy también Viendo y haciendo Todo lo posible Por este Seguirles brindando El mayor apoyo La mayor disciplina La mejor calidad Y ahora si aunque suene así Medio comercial Al mejor precio Exactamente Claro que si Si Hacemos una pausa Y regresamos Y regresamos En su programa Globo Cultural Regresamos en su programa Globo Cultural Que tal Buen provecho Gracias por acompañarnos En este Su espacio Maestro Pedro Gregorio Un mensaje Para los niños Para los jóvenes Y para nosotros Los adultos Por favor Acerca de Esta disciplina Si pues yo les recomiendo Profesor Zenén Este Que si Ellos no están interesados Por decir algo En la corriente marcial Si que Practique Cualquier disciplina Físico-atlética O algún deporte Porque la verdad Este Yo de manera personal Agradezco A las artes marciales Porque yo no fumo No tomo Jamás Con Consumí ningún tipo de droga O algún tóxico así Y eso yo creo que se lo debo A la disciplina Marcial que aprendí Yo tuve la oportunidad De Pues la verdad Sin presumir De entrenar Con grandes profesores Como es el profesor José Luis Olivares Amores Como fue Nuestro campeón Mundial El profesor Oscar Mendiola Él fue nuestro primer Campeón del mundo El profesor Manuel Jurado Son Pues son hombres Dignos de ejemplo Dignos de ejemplo Sí Y campeones reconocidos En el mundo Yo tuve esa gran oportunidad De entrenar con ellos Incluso hasta De hacer Intercambios técnicos Combate con ellos Entonces Pues esa experiencia Con esos hombres Grandes hombres Los llamo yo El profesor César Rodríguez También subcampeón del mundo Un gran amigo Que hoy te está promoviendo El Taiwando en Islandia Sí pues Este Son hombres Ejemplares Sí sin vicios Y sobre todo Exitosos Porque supieron Este Formar a sus familias Y sacar a sus hijos Adelante Entonces yo les recomiendo A los papás A los niños Que practiquen un arte marcial Para que O una disciplina deportiva Pues para que se mantengan alejados De esos vicios Que tanto daño nos hace Así es Y A esto se le agrega Una buena alimentación Este Sí Profesor Ya sabe que pues Hay que cuidar Todos los aspectos ¿Verdad? La salud La alimentación El buen descanso Los hábitos de higiene Todo eso Pero Pues no está En Cojopan No estamos tan mal Estamos bien alimentados Y este Y la mayoría Yo veo Que la mayoría De los papás Es fuerza Por Como todos los padres ¿Verdad? Por darle lo mejor A sus hijos Sí así es ¿Cuántos minutos Vamos a aprovechar Su presencia En este programa ¿Cuántos minutos Recomienda para hacer ejercicio Ya sea por la mañana O por la tarde? Sí miren Lo recomendable Son 45 minutos Pues en un deportista Vamos a llamarle así Normal Ya solamente Pues aquellos Que son competidores O están persiguiendo Objetivos Pues sí Lo recomendable Es que sean 90 minutos Así es Así es Bueno Maestro Y las clases Vamos a llamarle así ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Cómo está esto? Del horario Y los días Sí profe Mire Nosotros tenemos Este programa Nosotros entrenamos De lunes a sábado Seis días a la semana Con mi equipo Con mi equipo De competición Yo entreno Dos horas diarias Como ya les he dicho De lunes a sábado Y vuelvo a repetir En la gente Que esté interesada Y no solamente Por hacer deporte Por sentirse bien Y todo Lo correcto Es que sean 45 minutos Tres veces a la semana Es suficiente De acuerdo El horario Pues si ellos gustan En la mañana Yo estoy en buena disposición En la tarde En la noche Sí, ahí estamos Para servirles Muy bien O sea que Hay un gimnasio Para hacer esta aclaración Dentro de la institución Así es Contamos con 70 metros de piso Anduelado Espejo Y pues El equipo y material Que necesitamos Para el desarrollo De esta técnica Ah, muy bien Supongamos yo Le tengo miedo A los cocolazos Como se dice No quiero Meterme ahí A las artes marciales Pero sí puedo hacer Mis ejercicios Claro que sí Tenemos un programa Muy actualizado De preparación física Y este Usted puede ir Y ahora sí Que disfrutar Como dijo Disfrutar de 45 minutos De buen ejercicio Para que Usted salga Cada clase Más fortalecido Claro que sí Maestro Algo que quiera agregar Pues solamente Maestro Agradecer La finza De su atención Y al señor Álvaro Medina Pues también Por el espacio Que nos brindó Y bueno Disculpe No dimos su nombre ¿Podría darnos su nombre? Claro que sí Mire, mi nombre es Adriana Peral Bustamante Soy la administradora De la escuela De preparación física Y marcial Dragón Rojo Y estamos para servirles Algo que Desea agregar Que se nos haya pasado Pues nada más Volver a reiterar La invitación A todos los niños Y jóvenes Yo tuve la oportunidad De que dos de mis hijos Fueron seleccionados De esta institución Con grandes logros Y Es una disciplina Que efectivamente Nos aleja de los vicios Nos ayuda a ser mejores personas Y a ser sobre todo Muy responsables Si no me equivoco Bueno usted me corrige Uno de sus hijos Llegó al campeonato En Canadá Uno de mis hijos Estuvo precisamente En Quebec Sí Él ganó Medalla de oro Precisamente Con el hijo Del profesor César Rodríguez De Absolut Co Y Tuvo la oportunidad De competir allá Y mi otro hijo Adrián Él estuvo Entrenando En el Kukibon En Corea del Sur 45 días Rodrigo Tiene 323 peleas Hasta ahorita invicto Ya se retiró Por otras cuestiones Pero Gracias a Dios Siempre fueron Hoy en día puedo decir Que son hombres responsables Dedicados a su familia Sin vicios Y no tengo más que decir Muchísimas gracias Les agradecemos mucho Que hayan aceptado Esta invitación Muchísimas gracias A ustedes Y seguimos en contacto Claro que sí Maestro Muchas gracias Gracias profesor A usted Gracias al señor Álvaro Medina Y ojalá Y Sin afán de ofender Decían los ingleses Todos los medios Nos pudieran dar Esta oportunidad No solo a los que Practicamos Disciplinas marciales Sino a todos Porque Aquí en Guajopan Hay grandes deportistas Y la verdad Yo me siento orgulloso Pues Como dice mi eslogan Orgullosamente Guajopeño Gracias profesor No tengo más que decir Muchas gracias a ustedes Gracias Amable auditorio Para acompañarnos En este programa De Globo Cultural Buen provecho Hasta la próxima Esto fue Una producción De Grupo Informativo AMSA Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos